Música Nuestra primera visita va a ser en San Martín del Castañar Es el primer pueblo dentro de la ruta que estamos haciendo de los conjuntos históricos de Salamanca Música Y ahora nos dirigimos a ver el castillo de aquí de San Martín del Castañar Pero de camino nos hemos encontrado con una plaza de toros ¿Qué tiene de peculiar esta plaza de toros? Que es una de las más antiguas de España Y además es que se encuentra ubicada en el patio de armas del castillo Muy curioso Música 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 Bueno, estamos en el castillo de San Martín del Castañar Que es del siglo XV Y únicamente conserva el arco principal de la entrada Dos muros de la torre del homenaje Que es lo que tenéis aquí detrás Y el muro de la principal Alberga en el interior también el centro de interpretación Y un cementerio Música 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 Estamos recorriendo las calles De San Martín del Castañar Y nos está gustando un montón Porque es así como muy de la sierra Las casitas son muy guapas Y una cosa que nos llama mucho la atención Es que hay un montón de jardineras con flores Y tienen frases que deben ser como dichos populares Con expresiones de aquí de la tierra O sea que os recomendamos que os deis un paseo Y contempléis la iglesia de San Martín del Castañar La plaza de Mayor Donde está la casa del obispo y la fuente Porque merece mucho la pena Música 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 Nuestra siguiente parada Miranda del Castañar Bueno y algo peculiar y sorprendente Aquí en Miranda del Castañar Es su castillo construido entre el siglo XIV y el siglo XV Se dice que fue construido como fortaleza Y albergó a la orden de los caballeros templarios Como fines hospitalarios La verdad es que es increíble Porque tiene una torre de homenaje Que da a la plaza de toros Que la verdad es que pierde un poco de encanto Porque están todos los coches estacionados Si quitaran el estacionamiento sería mucho más guay Pero bueno, vamos a seguir dando una vuelta por aquí Por el pueblo Música 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 Lo mejor de estos pueblos es recorrer sus calles Veréis cuál es la arquitectura típica De aquí de la Sierra de Francia Y perder por las calles Y seguro que os pasa Pues como a nosotros Que no hay salida, ¿no? Y llegáis a calle sin salida Pero os dais la vuelta Y ya estáis, seguid disfrutando Música 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 Detrás de mí está la torre de las campanas Construida en el siglo XVII Por los vecinos de aquí de la villa de Miranda del Castañar Porque la construyeron con su dinero Porque así podían avisarse de los acontecimientos que había en la villa Y estaban exceptos de pagar dinero a la iglesia Por el uso del campanario Música 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 Bueno, pues hemos hecho una parada para comer Porque tenemos bastante hambre Y está todo lleno Y nos ha cogido el teléfono aquí En un restaurante que se llama El Molino Vamos a comer Y vamos a ver qué tal está Las vistas son súper chulas Y el entorno Vamos a dar ganas de metarse en el agua A la misma, ¿eh? Música 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 Hemos terminado de comer ya La verdad es que, bueno El último plato no lo hemos grabado Porque nos puede la ansia de comer Y no lo comemos antes Pero estaba todo muy bueno Única pega Por poner una pega El tiempo Si venís con prisa Aquí no, ¿vale? Porque se toma su tiempo entre plato y plato Entonces hay que decir que estaba Todo muy, muy bueno Así que nada Vamos a seguir A ver los dos pueblos que nos quedan Mogarráz y La Albesca Música 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 Bueno y como viene siendo habitual En estos pueblos Estamos recorriendo sus calles Hemos llegado a una plaza Donde está la iglesia de las nieves Que tiene una torre increíble Con todos los retratos De la gente de aquí de Mogarráz Y tiene mucho ambiente Porque tiene varios bares Para tomarse agua En una terracita Tan a gusto Música 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 ¿Qué es lo que tiene de especial Mogarráz Pues que es una exposición al aire libre Hay un montón de retratos Por todas las fachadas De sus edificios Que están pintadas por un autor Por Florencio Maillo Y retrató a todos los habitantes Creo que 388 habitantes Que tenían Mogarráz Y los puso aquí en sus fachadas Música 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 Bueno y dejamos Mogarráz Y nos vamos a nuestro último destino De esta ruta por los conjuntos históricos Que hay más Hay más conjuntos Los pueblos de los conjuntos históricos Como son Las Casas del Conde Sequeros O Parte de la Sierra De Béjar Pero bueno Nosotros en este vídeo Vamos a ver cuatro Y vamos a por el último Que es La Alberca Música 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 Bueno y la Alberca Es el pueblo con más ambiente De los que hemos estado Hoy en nuestra ruta Hay un ambientazo Aquí en la Plaza Mayor Podéis tomaros algo Y podéis ver Unas magníficas casas Con sus macetas Sus plantas colgantes Y un muy muy Pero que muy bonito Cruceiro Vamos a recorrer sus calles Vamos a ver si llegamos a la iglesia Y Vamos a descubrir la Alberca Detrás de mí La iglesia de Nuestra Señora De la Asunción Esta iglesia Dentro de esta iglesia Se celebra Todos los años Una tradición Que se llama la Loa Que es un acto sacramental Que significa O escenifica La victoria Del bien sobre el mal Música Y os vamos a contar Dos tradiciones Que hay aquí En la Alberca La primera Se llama La Esquila de las Ánimas Que son Un grupo de señora Que va con una esquila Que va tocando Y llamando A la oración De los vecinos Como llamando A las Ánimas Y otra Es que aquí Hay un cerdo suelto Desde el 13 de junio Al 17 de enero Sueltan un cerdo Que le alimentan Todos los vecinos Y se llama El Marrano de San Antón ¿Qué pasa? Que el día de San Antón Que es el 17 de enero Lo sortean Y al pobre cerdito Pues le dan otra vida Además está aquí Rejando Y llamando al cerdito Por todos los sitios A ver si encontramos Al cerdito Pero no sabemos Dónde está Música Terminamos nuestra ruta Por los conjuntos históricos Como ya os hemos dicho Hay bastantes más pueblos Que podéis ver Que son conjunto histórico Aquí en Salamanca Pero Estos son los más importantes O los que hemos visto nosotros Si os ha gustado el vídeo Pues darle al like Compartirlo con quien queráis Dejar los comentarios Podéis hacer más rutas Por aquí Podéis iros a la Peña de Francia Hacer rutas de senderismo Visitar otros pueblos Pasar el fin de semana Es una opción Y un plan Perfecto Para el fin de semana Así que nada Sobre todo No olvidéis Suscribiros Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!